Ay, 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 ay Vamos Contexto, yo había empezado a streamear A la hora que habíamos dicho, a las 10 Y de repente, pum, que se me cae el stream Y demoré un poquito En comenzar de nuevo Que pensaron, nos quedamos en sorteo, eh Además fue justo y 20, así fue como, pum Lo termino ahora, corta, me llevo el teclado pa' casa Tengo las cosas acá arriba, tengo Acá, el teclado y el kit Es muy fallero las letras de fondo, God Tan, tan good, tan good Porque son de madera tan good No, fue malísimo, me tengo que retirar Acá tengo las cosas Es para envolver así, pum Y mandárselas al ganador, amigo Son 5, voy a esperar menos que seamos Un par más Vamos a esperar, la música de fondo se escucha Voy a hacer algo fácil, voy a agarrar el teléfono Hey Siri, elige un número Entre el 1 y el 200 No hay 200 participantes, pero La respuesta es 69 Ok, Siri va a decidir Así que, más vale Y quieran a Siri Porque hoy Siri le va a elegir su futuro Entonces, yo lo que les voy a mostrar Es un blog de notas Donde están los participantes Con un número al costado Están todos Yo hice una lista Con los de Instagram Y los del video Entonces están literalmente todos Eh, si se dan cuenta Están todos Ok 24, 32 Ahí, ok ¿Cómo está el 14? A ver, el 14, 14, 14 14 Maxigod Este es Este es un chamullero malo, amigo Me cae mal, de hecho Estoy grande, son el 24 Lo conozco en persona De que nací Un stack de bloques Un stack de participantes El caso Hice una lista A las personas que le dieron me gusta La publicación de Caribe A la publicación mía Y los que comentaron en el video Hay comentarios Que yo sé Que no se ven Porque Arrobaron Directamente Entonces Esos No aparecieron En el video Pero sí los tengo anotados Porque Acá Me aparece En el YouTube Studio Los comentarios Con el arroba Y que me aparece Que está Bloqueado Si no mientas más Ya deciré que Es ¿Qué para mí? ¿Qué onda, Ner? ¿Todo bien? Bienvenido No sabía que te ibas a gozar por acá ¿Todo bien, Necro? Bueno Son Y 35 ¿Lo largamos ahora? ¿Largamos Ahora? Miren De nuevo Vamos a hacer un simulacro De 64 participantes Y primero Vamos a hacer Una prueba ¿Ok? A ver ¿Quién Se los habría Ganado? Suertes a todos En esta prueba Aunque Nadie se lo va a ganar Porque es una prueba Oye Siri Elige un número Del 1 al 64 La respuesta es 60 60 ¿Ok? Esto no es Esto no es Esto no es Esto no es El sorteo Empezando por ahí No voy a ilusionar a nadie Ya dije que era una prueba Para ver Como lo decía Ok Si esto hubiera sido verdad Se lo hubiera ganado Guillermo Caril ¿Está acá? Mandale ahora El sorteo Dale A mi vuelta Ansia 64 personas Vamos a hacer Esto más 64 Participantes Un solo Blackboard Y Una persona Que no va A sustituir Si esa persona No contenta 24 horas Están prontos Suerte Para todos Espero Espero que ahora Este normal Vamos 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 Obvies Oye Siri Elige un número Del 1 al 64 Un número Al azar Entre 1 y 64 Es 34 Uff 34 34 34 Y ahora Voy a sacar Al suplente Con Google Vamos A sacar El suplente Con Google Ok Google Elige un número Del 1 al 64 Bueno Google Le está costando Google Elige un número Del 1 al 64 Google No estaría respondiendo Oye Siri Elige un número Del 1 al 64 Da como resultado 21 34 Y 21 Vamos a ver Quien Quien se lo ganó Vamos A ver 34 Es el primero O sea el segundo Es si el primero No contesta Si el 34 No contesta En 2 días El 21 Se lo gana O sea Tiene que contestar También en 2 días Ok Vamos a buscar Primero al 21 Es Aromas De La abuela 21 Es el suplente Si No contesta El 34 Es Ella El ganador La ganadora Y ahora El 34 Quieren conocerlo o no Pero bueno Vamos al segundo A ver Enpi 01 Enpi 01 Gracias por participar Y te ganaste Un kit Gamer Amigo O sea Te ganaste El puto kit Vamos a mandarle Mensajes Ahora mismo A Enpi Entonces Tenemos Al ganador Tenemos A El 34 A Enpi Miren Ya le aviso A Enpi El es El ganador Buenas Ya me contesto A Enpi Ya me contesto Amigo Perdón que te llamé Estábamos en directo Jodiendo Y te llamé Si quieres Nunca gané nada Si querés Pásate por el directo Que estamos acá Jodiendo En serio Amigo No se la cree Ni él No se la cree Ni él No se la cree Ni él Amigo Me pasaría Yo creo Exactamente lo mismo Hola Soy Enpi El ganador Del sorteo Este Acá están las cosas La verdad que Muy bien Lo del envío Y todo Todo re bien Y nada A disfrutarlo Se ha dicho Bueno Esto fue un resumen Del directo Cuando hice el sorteo Y también Cuando le llegó El paquete Al ganador Y todo Muchísimas gracias A todos Por participar Muchísimas gracias A Caribe Sur Y a todos Ya saben que estoy Medio complicado Con todo esto De los videos Y de eso Estoy atrasadísimo Pero ya me voy a poner El corriente de nuevo Falta casi un mesecito Para terminar el año Así que Vamos a tener contenido Y ahora sí Nos vemos Adiós